Amigos, amigas, hermanos, damos gracias a Dios esta hermosa mañana que el Señor nos permite venir y compartir con cada uno de ustedes la Palabra del Señor. Esta mañana quiero decirte, quiero hablarte de lo que está escrito en sus Sagradas Escrituras. El Señor Jesús cuando le hablaba a la nación, a los judíos, a los israelitas, les dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús, un solo camino, el Señor Jesús, un solo Dios, el Señor Jesús, un solo mediador, el Señor Jesús. No podemos llegar al Padre a través de otras personas, a través de otros dioses, solo podemos llegar a nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo, porque Él, Él fue el que vino a morir en la cruz del Calvario. Él vino a dar su vida por ti, por mí, por todos, vino a derramar su sangre preciosa a esta tierra, tanto fue el amor que Él nos tuvo, tanto fue el amor que Él tuvo hacia nosotros, que Él dijo yo voy a morir por ellos, yo voy a dar mi vida por cada uno de ustedes. Entonces, así vino el Señor Jesús a dar su vida por ti y por mí. Pero tristemente hoy en día, tristemente hoy en este tiempo, la mente del hombre, la mente humana, está más inclinada al pecado, está más inclinada a los delentes de la carne, está más inclinada a la fornicación, al adulterio, pero el Señor Jesús esta mañana te dice, hijo, oye esta palabra, oye esta palabra que te puede dar la salvación, oye esta palabra que te puede dar vida eterna, oye mi voz, óyeme, óyeme, yo vine a morir por ti, no me desprecies, no desprecies esta voz, no desprecies la sangre de Cristo, no desprecies la muerte que tuvo el Señor Jesús en la cruz. Esta mañana el Señor Jesús te dice, mira, yo quiero sanarte, mira, yo quiero salvarte, mira, yo quiero darte vida eterna, mira, yo quiero restaurar tu hogar, mira, yo quiero restaurar tu vida, mira, yo quiero restaurar tu matrimonio, mira, yo quiero restaurar tu trabajo, yo quiero restaurar a los hijos, esto es lo que el Señor Jesús quiere hacer con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, Él quiere restaurarnos, Él quiere darnos vida en abundancia, Él quiere darnos paz, Él quiere darnos la salvación, Él quiere que cada uno de nosotros seamos libres, que cada uno de nosotros, cuando muramos, vayamos con Él, porque Él es el que vino a morir, no fue nadie más, por eso dice, yo soy, dijo Jesús, yo soy el camino, el Señor Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la verdad, dijo el Señor Jesús, fuera de mí no hay nadie, pero si tú quieres hacer oídos sordos, allá tú, pero esta palabra que tú estás oyendo, que no le das la importancia necesaria, mira, yo quiero decirte, Él quiere darte la salvación, Él quiere darte la vida eterna, Él quiere darte a ti, quiere restaurarte, oye esta voz, óyelo, oye, si estás enfermo, el Señor Jesús puede sanarte, si estás enfermo, el Señor Jesús puede restaurarte, si estás enfermo, el Señor Jesús puede levantarte, permítele, permite que el Señor Jesús entre a tu vida, permite que el Señor Jesús con su palabra te haga y te dé paz en tu corazón, permítele, permite que el Señor Jesús pueda restaurarte, solo ríndele tu corazón, solo ríndele tu vida a Él, solo ríndele tu vida a nuestro Padre Celestial, esta mañana el Señor Jesús te dice, quiero restaurarte, quiero bendecirte, quiero darte vida, quiero darte vida, quiero darte vida y vida en abundancia, como está escrito en Santiago 515, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, dice el Señor, quiere el Señor, oye, quiere el Señor, oye, quiere el Señor, oye, le serán perdonado, dice su palabra, oye, oye, esta mañana, y la oración de fe salvará le serán perdonado, dice el Señor, dice el Señor, quiere el Señor, oye, el Señor quiere en esta mañana perdonar tus pecados, el Señor esta mañana quiere levantarte, quiere restaurarte, ya no oigas, ya no oigas la voz que te induce al vicio, a la maldad, al pecado, sabe por qué, porque si existe un infierno, existe un lugar de tormento, que si tú no te arrepientes, si tú no oyes la voz del Señor, tristemente, si mueres sin la gracia de Cristo, si mueres sin el Señor Jesús en tu corazón, tristemente, puedes ir al lago de fuego, al infierno, puedes ir al infierno, pero mientras hay vida, dice su palabra, mientras hay vida, hay esperanza, mientras hay vida, hay esperanza, tú, que tienes vida, puedes ir al espejo, pero tienes vida, él tiene esperanza, tú, que tienes vida, tienes esperanza, y esa es la gracia del Señor Jesús, el Señor Jesús vino a morir por ti y por mí, para darte salvación, pero el enemigo dice su palabra, que vino a matar, a destruir, y a esparcir, a eso vino el enemigo, a querer destruir tu vida, a querer tenerte esclavizado en el pecado, a querer tenerte esclavizado en los deleites paganos, a eso vino el enemigo, a destruir, a dividir, pero mira, mira que precioso lo que el Señor dice en su palabra, Él te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, así está escrito en su palabra, si tú no quieres, tristemente, allá tú, pero esta palabra es para ti, para todo el que quiera oír, para todo aquel que quiera recibir a Cristo en su corazón, en el nombre de Jesús, esta mañana, esta mañana, el Señor Jesús quiere librarte, quiere liberarte, quiere liberarte.